Hoy quiero bailar, no voy a parar Así se acaba el mundo, aquí la fiesta no para Hoy contigo quiero terminar Hoy la noche se presta Vamos hasta que maneja Suena cuando entro al party y muevo las caderas Un poquito para atrás, un poquito para atrás Movimientos sensuales Siente el ritmo dentro de tu piel Saca todo lo que quieres dar LGBTQ+, que no se acabe el ritmo Que no se acabe el ritmo Que no sé Siento el gusto, baby Dale music The magic boys, baby Put your hands on LGBTQ+, E